El Estado nombra las cosas, las convierte en lo que quieren que sean. Aquellos que intentan salirse de las lógicas comerciales o bien son hechos sujetos al ridículo o simplemente terminan por aislarse, pues los espacios de reunión pública cada vez se subordinan más al acto de consumir. Ante la posibilidad de un mundo construido a partir de la pulsión del consumo, del deseo por poseer y obtener más, vale la pena recordar a Walter Benjamin. Para él, en los discursos arquitectónicos residen proyecciones de sueños, de formas de entender el mundo, que el pasado impone en el orden de lo simbólico. Al futuro, ejemplificado en un fragmento del libro de los pasajes, el futuro queda ejemplificado por los niños. Para nosotros, las locomotoras tienen ya un carácter simbólico, porque las encontramos en la infancia. Para nuestros niños, lo tienen sin embargo los automóviles, en los que nosotros solo hemos captado el lado elegante, nuevo, desenfadado. Sí, Rosita. El acto de recordar algo, de traerlo de regreso desde la infancia, resignifica las posibilidades ideológicas del objeto mismo. Es decir, que en la experiencia infantil de una calle, de un centro comercial, incluso de una iglesia, existe la posibilidad de recrear el vínculo que tenemos con un espacio diseñado para ejercer violencia sobre nosotros. Es posible, más allá de habitar pasivamente, jugar con los lugares que habitamos. Es en este momento donde es posible echar mano tanto del autómata como del jorobadito benjaminianos, la teología y el marxismo. El marxismo ofrece varios experimentos del habitar colectivo. Están en la memoria de la comuna de París, la experiencia chilena trágicamente interrumpida en los setentas, las comunidades autónomas del zapatismo. En el pensamiento de izquierda se vislumbra la posibilidad de recuperar espacios, de reclamar como propio algo que siempre se consideró subarrendado. Una experiencia de este tipo, que vale la pena recordar, es el proyecto de New Babylon, pensado durante los sesentas y setentas por el situacionista Constant Neuwenhuys. Él pensaba a New Babylon como una utopía socialista, donde la ciudad pudiera ser no solo habitada, sino transformada por cada uno de sus habitantes. Así utilizó conceptos de la arquitectura modular e incluso de los asentamientos gitanos para imaginar una ciudad migrante en eterno movimiento, sin fronteras definidas, sin más orden sistémico que su propia cohesión comunitaria. Un espacio soberano para todos. Concebido claramente como un proyecto artístico conceptual, y por lo tanto, no como una creación realizable en todos sus términos, New Babylon puede ser visto en la actualidad como una ventana de lo que podría haber pasado si nuestras ideas de progreso y de propiedad no hubieran sido utilizadas para el progreso del capitalismo. Al mismo tiempo, es posible entristecerse al encontrarnos este proyecto tan declaradamente situacionista, tan impulsado por el respiro renovador del 68. Como dice Mark Wigley en su estudio sobre Constant, New Babylon constituye la última formulación comprensiva de una idea del hombre nuevo, o mejor, de un espacio social que permitiera la emergencia de un hombre u otro, de una nueva manera de vivir en comunidad, en sociedad. New Babylon se relaciona con la experiencia del ser humano en el mundo. Ofrece un profundo contraste con el cierre del siglo XX, en el que la capacidad de imaginar un mundo distinto ha declinado significativamente. Nos hace preguntarnos entonces, ¿qué queda ahora de nuestra capacidad para reinventar el mundo? Cierro cita. Esta utopía pone todas sus esperanzas en el acto de sustitución. Sustituir a la propiedad por el hacer comunal, a los estándares fijos de la ciudad capitalista por otros que sean fluctuantes. Sus principales motivos son la comunidad, el estar con, la posibilidad de un mundo sin la violencia de la propiedad privada. En esto, el artista holandés se acerca a la búsqueda de las comunidades monásticas del cristianismo primitivo, quienes vivían en las comunidades aisladas de pocas personas y dedicaban su vida a la posibilidad de mantener lo que Roland Barthes llamó, y de orritmo, regla de vida, equilibrio entre lo social y la meditación privada. La posibilidad de vivir en convivencia y al mismo tiempo poder definirse de manera soberana. Sin embargo, esta particularidad de la orden religiosa no ha sido conservada por el tiempo. En el proceso de sustitución que va de la tribu a la comunidad, de la comunidad a la casa, también se ha perdido la existencia del otro como impulsor de la propia búsqueda religiosa, permitiendo que la lógica del mercado que impregna todos los espacios en nuestra vida cotidiana aparezca también en las fronteras de lo espiritual. Las comunidades religiosas, en este sentido, se puede decir que conservan su capacidad histórica de formar plazas públicas, pero la relación analógica que en su momento describió Carl Schmitt entre teología y las instituciones jurídico-políticas se asoma ante nosotros ofreciéndonos salvación sólo en lo individual, a partir de nuestra propia experiencia en el contexto del liberalismo. Así el cristianismo se vuelve una religión centrada en la salvación del uno, de un yo como eje de toda praxis religiosa. Las denominaciones se desdibujan ante una sola agenda sociopolítica en la que plantearnos al otro es plantearnos lo indeseable. Sea nuestra salvación por obras o predestinación, el otro, si tiene alguna esperanza de recibir gracia, se queda sumiso ante la articulación de la palabra que hace el otro sujeto privilegiado, el que está en la posición sociopolítica y en la disposición material para predicar, redactar teología y ejecutar la doctrina. Fuera de este sujeto presupuesto, de su forma de vida, concebir la experiencia religiosa se vuelve herejía. Sin embargo, el mismo lenguaje de este sujeto ideal para la doctrina se vuelve un lenguaje que no dice nada, porque este sujeto abstracto no conecta con nosotros, es un monolito al cual el predicador aspira sin tener nunca claro su significado. El estandarte de un orden social de tal forma que defenderlo implica defender a Dios y la posibilidad de la gracia. Aunque estas palabras también se hayan perdido en el espíritu de la interpretación jerárquica de Romanos 13, del 1 al 7, y por lo general ignorando todos los versículos que le siguen o incluso Romanos 12, al final se termina por interpretar que el defender el bien cristiano es defender a las instituciones en nuestras democracias liberales, o lo que queda de ellas. Por lo tanto, la liturgia en su carácter público se vuelve imposible, pues la armación del lenguaje viene del mismo eje del individualismo liberal. Yo no predico, yo no rezo para conectar. Estos actos los llevo a cabo solo en un intento de comunicarme a mí mismo cualquier cosa. Toda reunión de voces en una iglesia no es un rezo comunal, sino una conjunción aritmética de un montón de súplicas que no entienden qué es lo que piden, mucho menos qué es lo que dicen los demás. ¿Qué sentido tiene entonces lo que hacemos en la iglesia? O para ser más punzante la pregunta, ¿sirve de algo, cualquier cosa, decir las palabras, experiencia religiosa, fe, piedad, o incluso Dios, cuando hemos hecho desaparecer el otro en el imaginario mismo de nuestro rito? Así como Niego, Niego, Niego en Juiz, perdón, tengo mucha dificultad para pronunciar ese nombre, pensó en los 70 a una ciudad que pudiera ser desmantelada de su carácter capitalista para convertirse en un espacio enteramente dedicado a la comunidad, y como Benjamin observa en la remembranza de la posibilidad de la acción, queremos observar el espacio en el que vivimos de otra manera. Queremos pensar en esa ciudad donde la producción maquinizada reemplaza a Dios, en ese centro comercial al cual las iglesias desean imitar con tal de sentirse como productoras de la cultura, en esa calle que antes se asumía como propia y ahora se ve ajena, incluso peligrosa. En este rito del yo que cuarta la rememoración y alaba la democracia liberal y el capitalismo tardío, deseamos plantear un mesianismo pensado tanto desde Benjamin como desde la teología de liberación interpretada por John Sobrino. Esto es una promesa que se reciba activa, una lucha para detener el progreso caníbal y poner a los que se quedan fuera de esta prédica liberal, los marginados, los pobres y los masacrados, como lectores y exégetas de la historia y la palabra. Pero, no obstante, a pesar del golpe historiográfico que hace esta el Mesías en Benjamin, hay que admitir desde allá que ante nosotros está esa dificultad de desarticular la carga ideológica contemporánea de la palabra misma, Mesías. Principalmente porque hemos querido articular esta otra parte, el pensamiento religioso militante que consideramos importante para combatir estas narrativas del ser en el espacio. Y a la vez no podemos ignorar ejemplos como el del predicador pidiendo por Trump o Bolsonaro, el obispo protegiendo pederastas y financiándose del narco, los cristianos militantes que gritan por algo equivalente o peor al fascismo. Ejemplos nos sobran hoy en día. Pero tampoco hay que fingir que la Iglesia perdió su causa con el neoliberalismo, una barbaridad así. Una de las cuestiones que surgen una y otra vez en la historia eclesiástica del siglo XX es una pregunta sumamente incómoda. ¿Cómo fue posible que los cristianos, incluso los más disidentes, se quedaran sin armas teológicas para combatir las narrativas del partido nazi? El teólogo norteamericano Stanley Hauerwas comenta, fueron los liberales de inclinación teológica, aquellos que pasaron sus carreras traduciendo la fe a términos que pudieran ser entendidos por la gente moderna y ser utilizados en la creación de la civilización moderna, los que fueron incapaces de decir que no. Algunos, como Emanuel Hirsch, le dijeron que sí a Hitler. Consideramos que para desarticular la experiencia alienante de la arquitectura que mezcla Dios y mercado, se debe poner en el centro del altar y del plano arquitectónico un cuerpo. Un todo cuerpo, el más magullado, el peor vestido, el que no ha comido en días y mañana va a que lo apuñalen en la costilla. Cuando el apóstol Tomás escuchó por primera vez la resurrección de Cristo, su reacción fue de un altanero sapticismo. Dice el Evangelio según San Juan 20.25, Él les dijo, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Para creer en la resurrección de Cristo, hay que creer en el cuerpo de Cristo. Esto parece algo obvio, sin embargo, en la negación de la fisicalidad de ese cuerpo, se fundaron las grandes propuestas teológicas de la primera mitad del siglo XX. Los que propusieron ignorar lo físico de la pasión en favor de una verdad existencial detrás. Los que educaron a los teólogos que habrían de firmar su lealtad hacia Hitler. Y como nota cultural, en uno de los juras de lealtad de parte de académicos alemanes hacia el partido nazi, específicamente el Bekentis, der Deutschen Professoren zu Adolf Hitler, 33 teólogos, tanto protestantes como católicos, los jonde, firmaron. Pero, el Cristo del mesianismo, que deseamos retomar, entre comillas, por eso de que por común acuerdo este trabajo es laico, debe hacerse presente en un cuerpo que sangre y sude, incluso si solo puede existir como alegoría. Aunque se vuelve escurridizo, no solo se manifiesta como un fantasma sacramental, y en su cuerpo es posible que el cuerpo de cada creyente, cada crucificado, entre a jugar. Creer en el Mesías es un juego, pero si se manifiesta únicamente en la oración individual, se vuelve un ensimismamiento de pesadilla. El juego de creer en Cristo se concreta en una corporalidad, un modo de estar y conectar con el otro para conservar, aunque sea, el deseo de que ningún cuerpo y ninguna historia se pierda en el vaivén caníbal del progreso como encadenamiento. Este es el Mesías cuyo tiempo interrompe la historia y viene a decirle a los que no lo ven, alarga acá tu dedo y mira mis manos, y tiende tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. La resistencia que proponemos es un habitar en el espacio que desarticule las narrativas alienantes de la arquitectura, rememorar los cuerpos cuando el espacio quiera borrarlos. Así, y sólo así, la palabra fiel del Evangelio tendrá sentido, porque cada que uno toque las llagas de ese cuerpo que resurge, podrá remitirse a las heridas de la historia propia y comunal. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Pues bueno, creo que no les comenté al principio que las preguntas van a ser al final, entonces si quieren anotarlas, para ya que termine, podemos hacer una ronda, comentar y todo esto. Pues bueno, vamos a seguir con Lucrecia Arcos, en la ponencia de la restitución de la memoria a través de las prácticas colectivas de resistencia, en la realización cinematográfica del filme Casa de Lava, de 1995, de Pedro Costa. Hola, bueno, esta película es una película portuguesa, del 95, de este realizador, Pedro Costa. Les voy a leer un epígrafe primero. La maldición no es el olvido, la maldición es recordar lo que no quieres recordar, lo que quisieras olvidar como sea, aquello que por olvidarlo deseas morir. Raúl Zurita. En 1995 se estrenó Casa de Lava, el segundo largometraje del cineasta portugués Pedro Costa, que se erigió como un parteaguas en su filmografía. En resonancia con su primera obra, Sangre o la sangre, de 1989, que fue un ejercicio monocromático con referencias evidentes a numerosos realizadores clásicos, como Nicolas Ray o Robert Bresson, Casa de Lava conserva una ofrenda referencial al cine clásico. Estas son dos películas en las que se inspiró Casa de Lava, Les Jeux en Visage, de Georges Frangue, y I Walked with a Zombie, de Jacques Tourner. Y bueno, podemos ver que los carteles también son idénticos. Casa de Lava es, a la vez, el epicentro de un recorrido donde las estructuras formales de la poética de Costa comienzan a articularse, y donde comienzan a gestarse ya las transformaciones características de la narrativa de su cine desde entonces. Es un filme bisagra cuya trascendencia se debe, en primer lugar, a su inserción dentro del cine portugués de denuncia de la guerra colonial durante la dictadura. A nivel formal, cabe destacar un manejo de la imagen no convencional que parte de una estética de montaje collage con aproximaciones cinematográficas, literarias y visuales, como son la fotografía y la pintura. En segundo lugar, otra particularidad del filme y el interés que motiva el presente análisis es el desarrollo de una conciencia del método de trabajo de Pedro Costa como realizador durante y a partir del enfrentamiento con nuevos espacios y personas, el archipiélago de Cabo Verde y su comunidad nativa. Este enfrentamiento generó nuevas formas de contacto, improvisación y resignificación. Dichos elementos crean un acercamiento absurdo al tiempo y a los hábitos de un pueblo relegado geográfica, económica y políticamente, no sólo por la metrópoli colonizadora Portugal, sino por la totalidad del continente africano. Además, en el filme se muestra una población principalmente femenina como consecuencia de la emigración en su mayoría masculina ante los impedimentos económicos, laborales y de salud que hacen de esta isla remota un limbo geográfico y existencial. Es preciso mencionar que Pedro Costa es heredero del cine de una nueva generación de realizadores que se gestó durante e inmediatamente después de la revolución de 1974 en Portugal y a los que unía la temática de la muerte, el duelo, el recuerdo y la memoria. Fue una nueva forma de hacer cine que tomaría como base tres estrategias fundamentales. La interrogación radical de la cuestión nacional, la resistencia a toda normalización industrial y la invención artística. La primera estrategia buscaba cuestionar la historicidad nacional de modo progresista, no nacionalista y no folclorista. La segunda, cito, afirmaba la figura del autor, el distanciamiento de la figura canónica del productor, preferencia por el tiempo más que por el dinero y desconfianza de los equipos pesados. Cierro cita. Finalmente, la tercera estrategia pretendía un cine de poesía basándose en textos literarios y asumía la creación dentro de, cito, una dimensión no figurativa, negando la acción y la psicología. Además, ellos asumían la impureza del cine. Cierro cita. Casa de Lava es herencia de estos elementos. Pero en lugar de situarse en la década de los 70, el filme se realiza en 1995, lo cual prueba los estragos de la dictadura y la importancia de todas sus repercusiones, incluso décadas después. Sin embargo, como explica Jacques Rancière, pareciera que Costa da testimonio de otra época. Estas nuevas formas de hacer cine de manera contestataria, revolucionaria incluso, hicieron que tras la caída del salazarismo, la producción cinematográfica aumentara de manera considerable y con esto se rompía el silencio impuesto tanto tiempo por la censura, la violencia y el poder. El objetivo común era visibilizar una transición entre la idea salazarista de Portugal y la nueva definición democrática del país. Era también el momento preciso para denunciar la guerra colonial y finalmente para hablar de la destrucción, del trastorno y de la herida. Una de las características de Casa de Lava que la distingue de este cine portugués predecesor es que antes que nada desaparece la figura del autor, porque cede a la comunidad nativa. Además, es un filme que evidencia las secuelas de la dictadura, pero a través de, paradójicamente, el silencio. Es un filme lleno de silencio, un filme de lo no dicho, de lo callado y sólo de lo visto y del oído. Lo que aquí habla y significa no son la palabra, ni la luz, ni la presencia, sino el silencio, la oscuridad y la ausencia, lo que no se ve y lo que no se escucha. Habla la muerte y hablan las sombras. Casa de Lava narra la historia de Liao, migrante caboverdiano en Lisboa, que tras sufrir un accidente en la construcción donde trabaja, entra en estado de coma y es trasladado a su país de origen, Cabo Verde, por Mariana, una enfermera lisboeta. El filme fue grabado en la excolonia portuguesa de Cabo Verde, que fue un punto importante para las rutas de tráfico de esclavos a partir del siglo XVI, y donde se creó el campo de concentración de Tarrafal en el siglo XX, a donde fueron enviados los opositores al régimen portugués, así como los presos políticos relacionados con el movimiento independentista africano, los detenidos de Angola, Mozambique y Guinea Bissau, considerados como los más peligrosos. Finalmente, fue una prisión conocida como el campo de muerte lenta para numerosas víctimas de la lepra. Esta es una de arriba, es una foto del campo de concentración, y la parte de abajo es un plano de la película, que se grabó dentro del edificio que funcionó como campo de concentración durante la dictadura. Previamente a la elección final de esta locación, la cual determinó profunda y totalmente el resultado final del filme, en 1991 se escribió un primer guión, inicialmente titulado Cuando ninguén olia por mí, Cuando nadie mire por mí, finalmente recortado a Cuando ninguén. Con este primer texto se solicitó financiamiento al Instituto de Cine Portugués, el cual fue rechazado. Lo mismo sucedió el siguiente año con una nueva versión, ligeramente modificada del texto, titulada Down to Earth. Al final se consiguió financiamiento francés. Al respecto de la locación para el filme, en un inicio Costa pensó en Lisboa, y después las Islas Azores. Podría decirse que finalmente fueron el espacio y la gente quienes se terminaron la película y no al revés, ya que no solo se descartaron el guión y las sinopsis iniciales, sino que se buscó trabajar mediante la improvisación con los habitantes reales de Cabo Verde, al lado de los tres actores considerados desde un principio, que son ellos tres que aparecen en pantalla, Inés de Medeiros, Pedro Gessnes y Edith Scobo, quienes representaban a los personajes europeos del filme. Cito. Edith, una madre, viuda de un prisionero muerto en un campo y que nunca regresó a Portugal, y su hijo, Cierro Cita, quien afirma que su madre solo habla crioulu porque olvidó el portugués. Ambos representan, cito, la siniestra consecuencia de los crímenes de Portugal, de Tarrafal, Cierro Cita. Fue un trabajo colectivo que surgió del enfrentamiento y la concientización laboral y reposicionamiento de Costa como realizador. Cito a Costa en una entrevista. Cabo Verde es una hoja en blanco donde se puede escribir todo. Está completamente inventado. No había pueblo, no había nada, a no ser una tierra. Y nosotros pusimos ahí a todos, Senegal, Guinea, portugueses, mujeres y niños. Los mezclamos. Fue un laboratorio, para bien o para mal. Solo hay una invención en el filme, Inés. Todo el resto fue hecho por los caboverdianos, la lengua y los gestos. Cierro Cita. Si bien Costa amplifica las desigualdades socioeconómicas visibles en su filme, también las hace estéticamente llamativas. Heredero de Antonio Reis, Costa crea su propia poética que se aleja de la narrativa tradicional y que se caracteriza por la suspensión narrativa y no una progresión. El montaje de corte brusco contrario a la continuidad de espacio temporal, el sonido y música diegéticos, la producción con un equipo mínimo y el trabajo con actores no profesionales, los mismos habitantes caboverdianos. Esto recuerda al cinema novo portugués y sobre todo brasileño, que empleaba la cultura popular para hacer un cine popular, así como existía la presencia de espacios naturales y se trabajaba con actores no profesionales. En conjunto, estos elementos presentados de manera general y que fungen como antecedentes el proyecto que se erigió como casa de lava, son algunos de los fundamentos para hablar de las prácticas colectivas de resistencia que sirven para crear una restitución de la memoria en este filme. Hoy en día, la historia está permeada y construida de abismos y lamentablemente tenemos la capacidad de hablar del qué, pero nunca del cómo o del por qué, como si la forma de articulación de los recuerdos no fuese suficiente para enunciar los horrores de la guerra. Y el silencio y la ausencia fueran superiores a la capacidad de rememorar y denunciar. También, en palabras de Pierre Noé, cito, la historia pertenece a todos y a nadie, lo cual le da vocación universal, mientras que la memoria se enraiza en lo concreto el espacio, el gesto, la imagen y el objeto. Cierro cita. Pero, ¿qué sucede cuando la historia misma ha borrado también el espacio, el gesto, la imagen y el objeto? Cuando estos no bastan para llevar a la conciencia pública los horrores de la guerra. Entonces, quizá, es preciso articular una imagen que funja como memoria viva, como cadena asociativa, un trabajo de condensación y de montaje capaz de hablar desde el olvido mismo. Casa de Lava es un filme que proviene de la resistencia de distintos tipos, de la que emerge de diferentes lugares. Pero es también un filme de resiliencia histórica, humana y laboral, no sólo en el caso de estos habitantes arruinados en todos los sentidos, de igual forma que la isla esqueleto en ruinas donde habitan, sino la resiliencia laboral en el cine. Se filmó en formato 35 milímetros y a color. A diferencia de los filmes posteriores de Costa, aquí se nota una producción mayor, más que nada por la locación y el trabajo con tres actores europeos, y también hay movimientos de cámara notorios e importantes y un lenguaje fílmico mucho más tradicional. Pero dentro de toda esta apariente obediencia a una narrativa clásica, incluso a una producción acostumbrada, en Casa de Lava comienza a surgir cierto malestar, un letargo contagioso, en esto que se articula como la obra misma. Por una parte, lo vemos en los personajes que parecieran siempre estar enfermos, en esta tierra de hechizos y de sueños, donde la gente yace en camas o en el suelo porque necesita despertar o porque intenta dormir. Por otra parte, en los elementos que se van sugiriendo, no en los planos mismos, sino en lo que hay entre ellos, en el montaje. Como si la aparente totalidad preconcebida del cine, de la historia de este país, del retrato mismo de la situación específica a través del cine, comenzaran a resquebrajarse y fuera realmente a través de esas fisuras y grietas donde surge el cine que Costa está buscando. Es en el intersticio donde también yace la condición política y no en la trama que se vuelve secundaria, casi ínfima. Pero es un film, por esto es un film de bisagra, porque todo está... ...el desafío de su autoridad ¿le había actuado ante las miradas impotentes? ¿Tendría que enfrentarme ante las miradas burlonas? ¿Por qué nadie decía nada? Schoenberg-Boer describe la corrupción como una coreografía en la que el poder se intercambia ante nuestra mirada al mismo tiempo, que hacemos como si no hubiéramos visto nada. Nadie decía nada. ¿No se supone que buscamos reconocer a esos otros que han sido segregados a la periferia social? ¿No se trata de eso el objetivo interseccional? ¿Mi cuerpo correspondía al espacio dentro o fuera del salón de clases? ¿Solo el mío? ¿De quién estábamos hablando? Hola, me llamo Noé y soy mexicano. Sí, me presento como si hubiera regresado a alguno de los grupos de apoyo a los que alguna vez asistí. Hoy yo soy chicano, un pocho, pero un maestro, un mexicano americano. Lo digo no como una decisión, sino como un producto. Dos países que son más que dos países. Son dos lenguas, dos coreografías culturales, dos personas. De Orange County al Estado de México, de Disneylandia, Reino Aventura, de los Banques a los Corte. Ir y venir, de a veces venir para poder ir. Una migración celular que me ha brindado una millada de experiencias clarizadas. Hablo, por ejemplo, de que he trabajado en la construcción poder por los inmigrantes mexicanos y legales en Estados Unidos durante los granos o cantos mexicanos. Durante los inviernos a menos 35 grados de tira de los que fe en Guasila. Hablo de limpiar ventanas y casas carichas y salenadas de Norte. Hablo de vender tamales hechos por mamá afuera de los santos latinos o al final de la madrugada. Y por otro lado, hablo de que hoy hay que mi cartera. Tengo una credencial que dice que soy profesor de la propuesta de los que se ve en el patrimonio. La máxima parte del estilo del país. Hablo de que hoy estoy aquí junto a ustedes y me sigo preguntando ¿qué rayos de su proyecto? ¿Cómo que hay aquí? Mi linaje no es académico. Mis padres apenas conocían los primarios. Los libros llegaron a mi vida a los 26 años. A los 26. ¿Cuántos de los representantes no me han terminado de la literatura en mi curso en el estilo? Yo he sedado y conocí a la prueba y la hecha sigo sin conocerla porque los espacios educativos siempre me han rechazado por origen o por bibliografía. En la primaria en México que mi español era pobre. En la secundaria la seguridad de mi familia apenas se sostenía. En la prepa en Estados Unidos que mi inglés era pobre. Y para la UNAM mi certificado no me estaba en la propuesta. En fin, los intentos es posar una filialogía emocional. Si antes de columpiar entre Estados Unidos y México y no existía parte de ninguno, hoy me hicieron lo mismo que la universidad y mi vida. Ajena a este espacio. Me intento ilustrar por qué creo que tengo un poco de la autoridad para venir a con esto. Cosa curiosa, en las prácticas de AA y su estatus no llevó a esta palabra, no sentía la necesidad de justificarme frente a los asesoradores, jugadores y criminales porque solo voy a estar ahí en mi creyente. Hoy aquí, desde estudiosos en este recinto universitario, siento que sí me voy a mostrar mis credenciales porque de otra manera, ¿quién está hablando? Son una coreografía difícil de entender, las credenciales, al menos para mí. Yo quise estudiar humanidades por una promesa tácita. Mi mamá me repitió una y otra vez, viaja, estudia. Hay una montaña de mensajes implícitos en esa afirmación, mensajes opuestos, no hagas toda otra serie de cosas, sobre todo, no hagas lo que yo. Viaja, estudia. Puede ser que esa haya sido mi primera lección feminista. Mi mamá leía conmigo todas las noches y me contaba lo mucho que le sorprendían las lecturas. Quizá esa fuera mi primera lección de auténtico humanismo, el asombro. Al menos esa es la genealogía modesta que puedo inventar para mi llegada a las humanidades. Es una genealogía armada con pedazos de recuerdos. Es pura retrospectiva. Pero me sitúa aquí, le da sentido a mi presencia aquí. ¿O no? ¿O no? Porque hice un gran papel en materia de desempeño estudiantil, comencé a trabajar a los 16 años con textos y desde entonces no he dejado de hacerlo. Tengo la inmensa fortuna de poder impartir clases, pero aún así, cuando alguien me pregunta qué hago, yo no contesto que soy académica, contesto, traduzco. Es lo que hago, es verdad, traducir, por cierto, no forma parte del currículo académico, no es algo digno de señalarse en un informe y eso me sitúa afuera, cuando menos en la orilla del ágora. intento comprender el idioma de una facultad, de una universidad, de las instituciones y las fuerzas que dan forma a una disciplina, intento comprender los intercambios que tienen lugar frente a nuestra mirada y no puedo, traduzco, pero ese idioma no lo hablo y no lo entiendo y me cansa. Paso dos, I identify as tired, dice Gatsby. No paro de leer, no paro de querer saber más, dedico todo el tiempo que puedo a mis clases y a mis alumnos, porque creo que ver un segundo de asombro verdadero en sus rostros vale la pena. ¿Qué entusiasmo estar ahí, en el aula? Le dedico unas 30 horas semanales a la docencia, pero ¿qué hago obvio? Tengo que trabajar en algo que me permita vivir, así es que traduzco y hago corrección de estilo. Amo trabajar con los textos, ¿qué entusiasmo entregar un texto limpio a una revista? ¿Qué entusiasmo que una autora pueda llegar a una lectora de otra lengua? Pero ¿qué hago obvio? Porque entonces esas 30 horas se vuelven 70 o más y no tengo los medios, no tengo el tiempo para dar un salto definitivo, el salto a ser humanista. ¿Qué entusiasmo ser traductora? ¿Lo soy? ¿Qué entusiasmo ser profesora? ¿Lo soy? ¿Qué agobio? Si salto, caigo al vacío, si no salto, me quedo para siempre a la mitad del camino. Mi entusiasmo alimenta mi agobio en un círculo que no es vicioso, es de supervivencia, aunque sí hay un vicio. Remedio Zafra, la pensadora española, lo sabe bien. Ese futuro pospuesto, dice, alimenta la precariedad del presente. Movidos por el deseo de plenitud e intensidad futura, la verdadera vida puede funcionar como un mecanismo conformista que nos permite resistir sin hacer la revolución. Entusiasmo y agobio. ¿Para qué? Las emociones no son expresión de una interioridad comunicada en el lenguaje. Las emociones producen la diferencia entre lo interior y lo exterior. Algo queda dentro cuando decimos amar, pero algo también queda fuera. Y al amar, a veces odiamos. Al entusiasmarnos, a veces nos agobiamos. Blake escribió Sons of Innocence y Sons of Experience. Pues siento que con el tiempo solo querré participar sin desear pertenecer a la academia. Esa es la experiencia. Pero hoy por hoy quiero pertenecer a la academia y sin embargo solo logro participar en mi sentido. Esto se debe a que siempre le estoy fallando a alguien o algo. O mejor dicho, no tengo suficiente cultura, no tengo suficiente currículo o la estabilidad o la práctica de los problemas. Este estar sin llegar a ser me arroja un espacio de emociones distancieras muy grande. Me siento arregonzado de mis deficiencias, pero no puedo arreganzar a la UNAM hoy aquí en ninguna plena clase. Me siento culpable de mis deficiencias sin poder culpar a nadie y me balanceando de la forma pasiva en el que me lo dejo descaudar. O sea, soy descaudado y descaudador. Yo no paso de un lugar a otro. Yo recolecto vivencias. Mi cuerpo recolecta vivencias. Lo ha iniciado todo. Es ese que vivió y aún habita un mundo que lo violenta cotidianamente. No es un objeto de estudio, es cuenta de la teoría. Tiene antecedentes históricos, vocabularios, pares. Tiene la guía de Judith Butler, que nos asegura con un fino entramado de conceptos que la toma del espacio público es necesaria. Tiene la guía de Kim Mender, que nos dice que las emociones y lo que revolucionan en nosotros es el territorio de la seguridad. Pero es seguro siempre y cuando nosotros no interrumpan la producción del espacio académico, eso lo digo yo, no me hende ni bote. A pesar de que ya he leído en textos con el sello aprobatorio de la Academia Internacional que mi insistencia no solo tiene sentido, sino que también es necesaria para hacer efectivo mi feminismo, mi cuerpo en la esfera escolar sigue sin aparecer. A mis vivencias se suma la desgracenazón, malestar físico, vago, injusto, pesadumbre, inquietud interior, así la define la RAE, esa otra academia. A través de la teoría y la cotidianidad y estoy cansada de verme alterada sin que el mundo se entera. Paso 3. Set up punchline o convivir con la atención. Entonces, ¿cómo vivimos con estas tensiones? ¿Qué hacemos con las vidas, los cuerpos, las experiencias, las identidades que habitan estos espacios? Porque la teoría está al servicio de la vida real, la otra vez, y parece que una y otra vez caemos en la comodidad de olvidar ese pequeño gran detalle. La teoría debe ser algo que se vive y sobre lo que se actúa en todas las distancias de la vida. Como dice Agnep, una vez que abrimos los ojos y comenzamos a ver aquellas estructuras que nos violentan, es difícil dejar de encontrarlas a nuestro alrededor. Sería encantador poder apagarla de vez en vez, como con un switch, para poder ver la tele tremenda en un hito en paz, apagarla en navidad para no tener que explicar qué. Sí, a la quiero mucho, pero no sé si quiero ni cuándo voy a tener que ir. Y sí, sí se puede mirar al corrito como si fuera mi criatura. Apagarla también cuando en ciudad universitaria me dicen, pero si sí leemos mujeres. Un cuarto propio está en casi todos los temarios y muchos feministas, aunque todavía le falta tener su propio seminario, a diferencia de Joyce. Apagarla cuando me dicen, existen alturas académicas reconocidas internacionalmente, ¿qué más quieren? Nada, perdón, no quería tomármelo tan a pecho, no quería ser sensible. un editor a un botón, pero no para apagar el feminismo, una pide una perilla de volumen para poder reír a esos comediantes, a sus chistes, porque son chistes nada más, ¿no? Estamos conviviendo. Claro que son chistes, estamos aquí, conviviendo. Siempre podemos actuar como ellos, es decir, como nosotros. Yo puedo reescribir mi parte explicando cómo Ahmed retoma la noción de impresión en Hume y la asocia con la intencionalidad fenomenológica. Paréntesis, Ahmed 2004, 2.5-8, se cierra paréntesis. Explicar las emociones en Ahmed como una experiencia de lo vívido, en este caso, la experiencia vívida de una frontera, un yo y un nosotros, un ellos, un aquí y un allá. Una experiencia que sin embargo, a diferencia de lo que afirmaba el empirismo del 17 y el 18, está siempre interpretada, es intencional, esa experiencia de algo. Tememos al lobo, no por el lobo, sino porque ya conocemos a Caperucita. Y en este sentido, la socialidad de las emociones es etimológica, e movere, moverse. La emoción consiste en acercarse o alejarse, en quedar dentro o fuera. Lo que quiero decir es que podemos dar marcha atrás y leer una ponencia en forma, o no. Sería buenísimo redactar una ponencia en forma para fundamentar la idea de que debo dejar la academia. ¿No? Pero eso es una trampa, porque entonces contribuiríamos a la sobreproducción universitaria, esa que nunca llega al margen de un pico, incluso espacial, donde estamos desprovisos de la teoría de la teoría de la teoría y práctica. Casi como si estuviéramos simulando la paradoja del capitalismo. Por ejemplo, la crisis inmobiliaria del 2008 en Estados Unidos, en la que, por un lado, habrá millones de clases vacías y por el otro, muchos fondos sobre producción y precariedad, todo en el mismo espacio. Esta paradoja me hace pensar en el origen primario de la teoría económica, el paso de mercancía a dinero, mercancía, a dinero, mercancía, dinero. Se produce sin gastar, sin agotar, sin realizar el valor de uso de las ideas. Parece que solo se realiza su valor de cambio, por becas, por el desnudo. Entonces se produce no para satisfacer necesidades, sino para entrar en la circulación de mercancía, siendo la mercancía de la ciudad. Esto toca al conocimiento muy propio, de una manera falsa. Por un lado, yo te digo qué hacer, pero el consejo, por el otro, lo recibes pero sin poder de ser su valor. Cuánta semejanza con los falsificadores. Estos, crean objetos falsos que distribuyen, que dejan, que quieren alejar de sí entre más fieles y más fieles. ¿Acaso la producción de conocimiento no estará haciendo lo mismo? Claro, esto es un mal explaining, pero eso también. Pero esto tiene economía simbólica. La pregunta sigue siendo entonces, ¿qué hacemos con las vidas, los cuerpos, las experiencias, las identidades que habitan estos espacios? Paso cuatro. Paso cuatro. Beginning, Middle, End. O, tengo que contar mi historia. ¿Qué hacemos con las vidas, los cuerpos, las experiencias, las identidades que habitan estos espacios? Tener los ojos abiertos. Es cansado, mucho, pero la teoría debe producirse porque la vida diaria sí lo pide, porque se necesita nombrar aquello que nos hace florecer y aquello que nos daña, aquello que se resiste. Así como se exige el cuerpo lastimado como evidencia del daño, tenemos que exigir la visibilidad de las estructuras que están haciendo el daño. La paradoja también puede ser productiva. Yo necesito la teoría para poder ser integrante de la academia y ver mi intimidad por ella. Entonces, por cada marco teórico feminista que uso en mi trabajo, por cada autora desafiante que analice académicamente, me queda hacer una apología que abra espacio a la experiencia individual y colectiva. No me puedo dar el lujo de omitirla del texto, no me puedo dar el lujo de dejarla fuera del top-de-top. No se trata de elegir entre la experiencia y la teoría, se trata de jugar a lo único que podemos jugar con la academia, a la seriedad. La seriedad es que los cuerpos, las historias, las vidas, las emociones, esta construcción compleja y viva de relaciones y situaciones no quede fuera. Solo así las humanidades pueden ser serias. Yo vine a la universidad porque me dijeron que los títulos lo ven desde los peces. Aún sigo esperando que en Estados Unidos me dejen de llamar Fácil de su patria. Aún sigo temiendo que en el posgrado de la UNAM me conciba como a los otros que trabaja una voz marginal y no hace una suena grande. Vine a la universidad porque alguien me vendió la primera mentira como la nombre Silvio Rodríguez, esa que dice que hay que estudiar para arreglar el mundo. Pero lo que he arreglado es mi memoria, ahora entiendo que mi primera elección feminista fue mamá de Santa Pajaca. Mi primera elección del río chicano fue mamá quien unidad como abarida explicó por tu nuevo reto y salió con la frente de nantes. Mi primera elección marxista fueron mis colegas inmigrantes e ilegales diciendo que nunca me pusieron la camiseta de ninguna empresa y ahora me pregunto si tampoco lo de ninguna universidad. Lo que la universidad me ha dado es la capacidad de superar mi memoria, de ser publicada, hacer parecido, mostrarles que existe, aunque en este recinto se incómoda. Esta reflexión la terminé con por uno de otros de los tijones, en un encuentro donde más de un poente y otro escritor manejó el mismo lo que no cruza para el derecho no existe. No aparece en el mapa, pero aquí está bien, le he en la grasa. Y eso me hizo sentir una vez más marchado, fuera del lugar, chicano y chinano. Y aquí no está bien, pero en fin, me llamo Noé y aunque fuera del lugar tengo memoria, es concreta, es lo único que le da sentido a la teoría. Se me ocurre que las teorías de la moralidad que van desde la antigüedad hasta finales del siglo XVIII son consideradas hoy en día como una forma un tanto sensiblera de abordar el problema de la ética y la política. Sensiblería. Algo parecido un poquito a lo que ha estado ocurriendo aquí durante la última media hora, ¿no? Pero es que hoy en día se nos olvida algo, que la teoría en griego nació como cerapeia, como la cura del alma y que pensar originalmente quería decir cuidar del mundo y la integridad propios y ajenos. El único rincón donde se me ocurre que esa idea sobrevive hoy es en la perspectiva política de las éticas del cuidado. El cuidado es incómodo, quizá por eso precisamente nadie quiere cuidar. El cuidado no se centra en la tradición ilustrada de la autonomía y el pensamiento para la perfectibilidad del género humano. No me malentiendan, soy admiradora de Kant. Pero, el cuidado no se centra en eso, sino en la estructura problemática de un adentro y un afuera, un yo y un nosotros, un para con unos y otros. Y se centra en el razonamiento con base en particulares. Cuando traduzco, cuando doy clase, hay en gran medida un trabajo de cuidado. Es invisible, no es revolucionario. No quiero que sea apropiado por la universidad, pero sí quiero que la universidad acepte que este trabajo tiene un espacio distinto, no reconciliable con la producción de conocimiento, pero indispensable para ese efecto. La ética del cuidado es la aceptación de la inconmensurabilidad de nuestros mundos y debería ser un punto de partida del mundo universitario. No, tal como lo dice Carol Gilligan, no se trata de disociarnos, de dejar de hablar en nuestra propia voz, no se trata de quedar integrados a nosotros, perdón, no se trata de quedar integrados a nosotros, sino de colocarnos en una relación y también de colocar a la universidad en una relación con porque la teoría no tiene el monopolio sobre la experiencia humana, porque la diferencia es siempre la mejor maestra. Aunque eso no lo diga Gilligan, lo dice Hannah Gadsby. Les doy un respiro académico. Rita Laura Segato habla de una academia on demand, una academia que responda a nuestras genealogías aunque no sean académicas, a las necesidades que tocan a nuestra puerta aunque no sean estructuras autónomas de razonamiento. Lo único que necesitamos es un lugar donde colocar nuestra historia, un lugar donde recibir las historias de los otros, una esquina del agora basta, una esquina discreta pero dentro, solo se necesita una esquina, un rincón que la sostenga, una tarea de cuidado. Necesitamos descansar, necesitamos dejar que otros en experiencias más extremas entren y descansen. No es falta de seriedad, todo lo contrario, es asumir la responsabilidad de establecer conexiones, de colocarnos en relación con, en relación con modestas genealogías y saberes monumentales, en relación con grandes obras, con corpus y con cuerpos, con vidas. Gracias Dani, gracias Noé, eso es todo. Aplausos. 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 Aplausos.